Siguiendo la marcada tendencia que permea desde el 2015, los recursos contemplados para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del presupuesto de egresos de la Federación en 2021 irán nuevamente en decrecimiento. Si bien la SADER operará el próximo año con 3.6% más presupuesto que lo que se obtuvo este año, esto no necesariamente será favorable para rubros de seguridad nacional como lo es la sanidad, ya que los únicos apartados que tendrán alzas serán los programas presidenciales y el asignado a las universidades, aunque este último con un incremento ínfimo de 1.2%. Ante este escenario, desde el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas expresaron que dicho presupuesto refleja la fragilidad de las finanzas públicas, al ser uno de los menores en la historia de la institución. En su análisis del PEF 2021, la oficina consultora encabezada por Juan Carlos Anaya resaltó que para dicho ejercicio no se contemplan programas de apoyo o financiamiento específico para el sector pecuario, incluidos en otros programas. Este apartado tendrá incluso 3.3% menos recursos. Destaca la desaparición del crédito ganadero a la palabra, que en 2020 contó con 1.000 millones de pesos. Sin embargo, fue suspendido durante sus primeros meses de este año a causa de las irregularidades denunciadas por los ganaderos en diversos estados de la República, catalogándolo incluso como un esquema de corrupción. Otro tema que ha sido motivo de preocupación entre las representaciones del sector productor de proteína animal e incluso en la industria farmacéutica veterinaria es el de los recursos destinados al Senacica, los cuales se contrajeron 14.7% vulnerando el estatus sanitario del sector agropecuario. Específicamente para atender tópicos de sanidad, se tendrán que hacer los mismos trabajos con 3.223 millones de pesos. Esto es 20% menos que lo que se obtuvo en este 2020. Finalmente, en las conclusiones presentadas, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas vaticina que en 2021 se podrá esperar que el financiamiento a través de la banca de desarrollo no sea competitivo, que los subsidios a la inversión sean limitados, además de tímidas acciones de sustentabilidad y una marcada deficiencia en la dotación de bienes públicos respecto a la sanidad, la inocuidad y la información. Gracias por ver el video.